super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy con el arielín un día más un saludito para todos vamos a llevar a la novia a un puntito y bueno para ver si cogemos una barracudita vamos a estar haciendo trolling bueno eso le toca decirlo a la pero bueno ya lo estoy diciendo yo vamos a hacer un poco de trolling tenemos la barrita eléctrica de agua y vamos a ver si cogemos un amber ya cogemos una barracudita y quizás unos serruchitos que es lo que quisiera pero bueno vamos a ver qué pasa yo quiero una ambella de eso grande amigos ya saben que eso habla como un tren y bueno de ser nosotros este mundo es que podemos agarrar para ustedes como una cubra ética la dice él y eso hablan como una cubra ética amigos y nos estamos yendo en el bote hoy dariel una vez más no Más negra ver tiburones Miren eso ¿Qué es eso que está comiendo? Ahí está, ahí está Se soltó Dios, qué clase de tiburón Mira eso Mira, mira, lo que hay ahí son Los tiburones Miren, mira, mira Miren, miren, miren Miren eso, qué clase de tiburones Son un toro, oye Son jureletes No, son jureletes Ahí están pegados Yo Sí, el mío también bueno vamos a empezar con las gomitas vamos a coger el payaso eso te va a parar ahí está el yari con algo un burón ya lo vi está el tiburón aquí abajo acá no hay otro me la cogió me la cogió me la cogió el tiburón cogió la picúa de ariel amigos eso sí no está bien mucho yo las 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 ahí está hay capurals amigos porque está lleno de tiburones está lleno de tiburones esta es la mía mire ahí está ahí está ahí está por ahí está primera pingüita amigos sigamos bueno amigos eso que vieron aquí en acción el carrete que le compré a Andrew y la caña que él me regaló amigos una cañita que me regaló ahí está ahí está ahí está no pero este está más pesado esto es un ambellyaco esto es un ambellyaco amigos esto se sembró en el fondo uy yo creo que me lo cogió un tiburón párate ahí en medio ahí está Alan otra vez miren la pichuga en lo que está bajada con el tiburón y la otra pichuga y bueno aquí está bajada aquí está bajado con las cubretas aquí está bajado con las cubretas con las cubretas de profundidad yo creo que me la metió en la estructura no 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 Ah, soltó, soltó Ahora sí panteó todo Aquí tenemos a Ariel pegado con algodonibras Un barracudito Ya lo vi Estoy por el lado acá yo ¿Ya la tienes? Dame acá Ahora sí, dame la caña Ahora sí amigos Pues aquí está la de Ariel también Miren Ya van dos gemelitas Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Aquí estamos ya en el tiradero de bote Hoy no nos fue tan bien Como esperábamos porque los tiburones La verdad que acabaron con nosotros Pero bueno, aquí está lo que hemos podido capturar Los tiburones no nos dejaron pescar Los tiburones no nos dejaron pescar, señor Son barracudas No están tan grandes pero están buenas Y aquí hay una coginua Esas son las mejores para comer Esas son las comidas El tiradero de bote Y aquí hay una coqueta La planta se raría De los tiburones